Las localidades de nuestro entorno se están preparando para dos actividades, por un lado las águedas y por otro carnaval y es que este año coinciden en el tiempo, de momento encerrada celebran los carnavales así, el sábado 6 habrá ese carnaval a partir de las 9 de la noche con un recorrido por los principales valés de la localidad, habrá también concurso de disfraces, 150 euros, 100 euros y 50 euros para el primero, segundo y tercer premio. Además los bares también ofrecerán entregas de premios, también hay que decir que la entrega de ese premio se realizará en el baile del día 8 a las 8 y media de la tarde, también habrá una serie de bases que se podrán encontrar en los establecimientos participantes para poder optar alguno de esos premios. El domingo 7 a las 7 de la tarde teatro, el lunes 8 toca taller de cocina y a las 6 y media de la tarde baile de carnaval, luego tendríamos el martes 9 taller de carnaval para los más pequeños, en torno a las 5 y media de la tarde para niños a partir de los 3 años, eso sí acompañados por un adulto y un precio de 1 euro en el polideportivo. También ese mismo día será el entierro de la sardina en el polideportivo con chocolatada incluida. Las puertas de las instalaciones donde se realizarán los talleres se cerrarán a los 10 minutos del comienzo de las mismas.